3, 2, mira el finulay, ven, ven el finulay, ay que tú le das dos hielos, el no come hielo, el vino, ay hasta se te sentó, viste, ay que abuso, no hay comida, mira la mal** cara que el pone, cura, no hay comida, el va a salir en el video, dale, este es el video, ahora si, mira lo ahí, ay te va a llorar, mira el, lo que tu hiciste, ahora si, murláme lo tuve ahora, murláy, nena mira msn, no hay nada para ti, hoy, hoy, ya tu sabes de lo mismo paraicamente, si, 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 ay tu lo que quiera mi намilada, mira este Programs Es con murmulay, el p*** es mi els, f*** es mi letra, ágala ¡Alto ahí! ¡Napum, mi gente! Nos encontramos en algún lugar tropical Salud, esto es jugo de manzana Sí, esto es todo Salud Mirándose a los ojos Llegamos hace dos días Esperamos dos días Antes de eso, vamos a enseñarles la preparación ¿Hace dos días? ¿Nos escuchan? Sí, te escuchamos Correctamente Aquí estamos cogiendo un frío de p*** a mi gente Sí, sí Te escucho Te escuchamos Te escuchamos Sí, sí Ahora nosotros estamos camino a hacer una cuanta diligencia Sí, si oye medio medio ¿Qué hace falta a nosotros? Se escucha, se escucha Se escucha Se escucha De vuelta para allá pasando domingo Se escucha Se escucha Esa no estaría esa Ok Nosotros fuimos a BMH Y allá pasó algo interesante A alguien casi se nos queda pegado de un alambre Así, como así Como así Algo así parecido Pero... Ustedes lo verán ahora Tienda Me quedé pegado, espérate Me quedaste como? Pegado Me he pegado Flashback ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde fue loco? Ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Mira, ahí te damos El... 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 ¿Deba el socio? Venga acá, maestro Venga acá socio Prendete como se usa Yo quiero tratar de prender tabla socio Este Porque yo... Yo como que necesito uno como este Ok Yo necesito uno como este F*** 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 Y ya luego de eso ¿Qué pasó? ¿Prepáramos? ¿Y para dónde fuimos? ¿Hacia dónde? F*** Se supone que uno va a viajar Y uno coge un avión Que vuela Ok, esto fue lo que pasó Flashback Gente, estamos en el aeropuerto Gente, estamos en el aeropuerto Sí, sí Aló, se fue la señal Hello No, 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 tú me escuchaste Hello, hello Sí, lo único que se va a escuchar Oh, ok ¿Se oye? ¿Se oye? Ok Mi gente, estamos en el aeropuerto Mi gente Estamos en el aeropuerto Estamos aterrizando End of Flashback Y mi gente, si se dieron cuenta Al final, cuando llegamos Que empezaron a aplaudir la gente yo chequeen va a parecer una escala abajo si lo pones arriba es una escala arriba yo no lo quiero ni abajo ni arriba ahora si entra te puedes sentar para que salga yo fui a que dije lo del brindy como ya se vieron cuenta hicimos el viaje jugo de manzana hace dos días estábamos tomando un poquito de frio pero hoy estamos aquí quieren saber? donde? en santiago esa vaina tumba 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 se me monto el jugo de manzana ¿Pirulante? no debes no pirulante